Y esto va para ti si estás buscando trabajo o una experiencia de otro mundo. La NASA está aceptando formularios para quienes quieran ser astronautas. Esas personas serían parte de misiones a la Estación Espacial Internacional, futuras estaciones espaciales, misiones de la campaña Artemis a la Luna o también para posiblemente irse a Marte. Borja, ¿te interesa? Yo sabes que me encantaría, pero ya estoy ocupado con el periodismo que es mi pasión. Pero escúchame en casa, porque son empleos de más de 152.000 dólares al año y una oportunidad para muchos hispanos que sueñan con ser astronautas. Y precisamente para hablar de esta maravillosa experiencia, nos vamos a conectar con el reconocidísimo astronauta mexicano y orgullo de nuestra comunidad, el gran señor José Hernández, aquí en la edición digital. Amigo, muchísimas gracias por estar con nosotros. José, cuéntanos por favor, ¿cuáles serían los requisitos de un astronauta? ¿Qué hay que tener para ser astronauta, José? Bueno, hay que tener una carrera en las ciencias y tecnología, incluyendo medicina. Hay que ser piloto, porque hay dos formas de llegar a ser astronauta. Puedes llegar del lado militar, donde tienes que tener más de mil horas de vuelo en un jet para ser un comandante piloto. O puedes llegar por el sector civil, donde tienes que tener mínimo una maestría en una carrera de tecnología, ingeniería, sea lo que sea, doctor, sea lo que sea, pero hay que tener mínimo la maestría. Ya después de eso, ya te metes tu solicitud y son más de 18.000 aspirantes que quieren ser astronautas para unas 10 a 15 posiciones. Así que está muy, muy difícil la competencia, pero no imposible. No imposible. Y ojalá que por lo menos sea otro hispano que esté en esa lista. Le pregunto, ¿qué siente una persona de carne y hueso como es usted y como somos nosotros cuando llega al espacio y puede ver desde lejos la tierra? ¿Qué es ese pensamiento que invade el cuerpo rápidamente? Lucía, es algo increíble que todavía se me pone chinito la piel cuando pienso desde que está uno flotando y luego viendo la tierra desde una perspectiva de que menos de 600 personas han tenido ese privilegio. Y luego llegar a la conclusión que acá abajo somos solo uno, que nos estamos peleando por nada, porque desde allá arriba yo no pude distinguir las fronteras de Canadá a Estados Unidos, Estados Unidos a México. Y dije, wow, abajo nomás somos uno, es una raza, la raza humana. José, te felicito porque de verdad hacía tiempo que no escuchaba algo tan hermoso, pero tan necesario, esas palabras tan bonitas que ojalá resuenen en los corazones de muchísimas personas. José Hernández, gracias por estar con nosotros aquí en la edición digital. Definitivamente, usted ha dejado el listón muy, pero que muy alto, para la futura generación de astronautas. No, y uno de los aspirantes es mi hijo, así que también él va a estar tratando de agarrar. Bueno, pues hay que traer la edición digital. Hay que traerlo ya noticia para que nos cuente más. Padre e hijo, un beso. Muchas gracias. Nos vemos, adiós. Gracias. 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 Gracias.